Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo ¿Qué te pensabas tú que había abandonado otra vez? No, 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 vamos a ver las cosas claras No, o sea que estoy más vivo que nunca Sobre todo si me sigues en Instagram Ahí ya en el momento spam, como debe de ser En Instagram me puedes encontrar como javipsx O javi-psx Que era la antigua cuenta de Tecno-locura Que es la que siempre ha seguido Solamente que le he dado un giro completamente grande De 360 grados En el que ahora pues subo un contenido que la verdad Que me mola mucho más que el que estaba subiendo Que era una birria para la cuenta de Instagram Y en Twitch también me puedes encontrar como javipsx Pues el resto sigue todo igual Así que ahí me tienes Me puedes hacer un follow y darle like, 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 like Todos los santos días Ahí a todos los posts, a todas las fotos Que subo en Instagram Y ahora después del momento spam Que me lo tenía bien ganado después de tanto tiempo por aquí Pues traigo un producto de la marca Razer O Razer Ya como lo quieras tú nombrar Estamos en España Pero normalmente se suele decir, bien dicho, Razer ¿Vale? Que es una marca de periféricos Tiene muchísimas cosas Y llevo probando varios días Uno de sus teclados El Ornata V2 Tiene un montón de cosas O sea, yo ya vengo de un teclado de Razer Vengo de un teclado de estos ¿Lo tengo ya cuánto tiempo? Año y medio, dos años Súper contento No me voy a meter en tecnicismo Que si es de membrana de no sé cuánto Que si es de membrana de no sé qué Que si es de... No, porque... Más que nada porque yo tampoco entiendo mucho Ni pajonera idea de esto Pajolera, pajonera, pajolera idea del tema Pero oye, hablé con Razer Digo, oye, ¿me podrías mandar un teclado que pruebe otro Para ver qué tal la sensación? Era de otro tipo de teclas Completamente Y lo he sentido Sobre todo el tema de que tenga numéricos Porque yo no tengo numéricos Trabajo siempre con numéricos Y no entiendo por qué tengo teclado Que no tiene números en el lado derecho Pero bueno, lo tengo aquí ahora mismo ya instalado Y lo tengo puesto en modo música Que es lo que más me ha encantado Y nos vamos a ir a su página web Para ver las especificaciones y las características De este Ornata versión 2 de Razer Ahí está, en la página web Razer Ornata V2 Meca Membrana Keyboard O sea, Membrana Mecánica Con Chroma RGB Deciros de la aplicación muy importante La aplicación que tiene Razer Es muy importante Que ahora la vamos a ver un poquito por encima Pues para que sepáis De que se puede configurar Realizar todo tipo de personalizaciones Se pueden crear macros Se puede hacer que el teclado funcione En cuestión de retroiluminación Pues dependiendo del juego que esté tú jugando ¿No? ¿Vale? Este es el teclado Lo vamos a meter en Learn More Aquí está un poquito en inglés 99,99 dólares Y según esto Yo creo que lo voy a traducir No sé por qué está tardando esto tanto Vale, este es el teclado Que yo tengo aquí encima de la mesa Ahora vamos a ver el plano superior Tiene aquí una ruletica A ver esas fotos chulas El tipo de tecla que lleva La almohadilla Es de tecla un poquito más aplanada No es tan alta Como el teclado que yo tengo ahora mismo ¿Y qué más cosas tiene? Voy a ver si me deja traducir en español Ahí está La ventana híbrida Ventaja híbrida Experimenta el mejor de ambos mundos Con el Razer Ornata V2 Que cuenta con un interruptor híbrido Que combina los beneficios De las teclas de membrana Y los interruptores mecánicos En un solo diseño Aquí está el vídeo promocional A ver si lo podemos ver Audio interno Ahí está Que lo veis vosotros Simplemente queda guay Todas estas cosas Oh, y la almohadilla Por favor Se puede configurar el cable En las posiciones que tú quieras Fijaros en las personalizaciones Y podéis bajaros Un montón de aplicaciones Para configurar Como os digo Una especie de Pues de configuraciones preestablecidas Como si fueran los samples Ahí está Ese es el vídeo promocional ¿Cómo te has quedado? Interruptor Razer Hybrid Mega Membrane Al fusionar la respuesta rápida Y con un clic de un interruptor mecánico Con la sensación familiar Y acolchada de un teclado convencional Cada pulsación de tecla Que haces en Razer Ornata 2 V2 Es tan satisfactoria Como precisa Rueda digital multifuncional Y teclas de medios Es decir que aquí En la parte superior Pues hay unos botones Multimedia Y al lado El volumen Que es muy 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 suave Muy Alimentación Alimentación Por Razer Chromar RGB Exacto Que le vais a poder dar Todo el rollo Con el tema De compaginar aplicaciones Juegos Y todo Y más si tenéis Por ejemplo Un ratón Como el que tengo yo También De Razer Pues más o menos Esto es lo que Quería Que vierais un poquito De esto Que hay de nuevo Los productos Bueno Esta es su página web Añadir al carrito Ver en el carrito Y ese es el precio Esto fuera Que no interesa Bueno 100 pavos Eh Como te has quedado Para ser el teclado Que es A ver No está mal No está mal Lleva un cable Trenzado Así ya En pantalla grande Tiene un cable Trenzado Que lleva Desde el propio Interior Pero ahora Si os parece Voy a cambiar Ya de plano Eo eo Me veis las manos Me veis Todo bien Vale Pues este es el teclado En cuestión Ahora mismo está apagado Porque lo tengo puesto En modo música Que quería que vierais Sobre todo La iluminación En todo su potencial Con Las ondas De música Igual que si fuera Un ecualizador De acuerdo Esta es La alfombrilla Va imantada Por esta parte de aquí Muy blandita Muy suave La pones así Y va imantada Vale Aquí está la ruleta Como veis En cuanto la toco Se ilumina Luego están Ahí va Los botones de funciones Ahí los tienes Bueno pues estas son Todas las teclas De funciones Que están por aquí La parte de arriba Este botón Este No lo toquéis Nunca Jamás Porque La vais a cagar Como la he cagado yo Ya directamente Y bueno Que más Vamos a ver la parte de abajo La parte trasera Veis Como viene el cable Incorporado Tiene las patitas Para poder levantarla Cuatro patas de goma Aquí Y el cable lo podéis sacar Por los tres lados Por el lado Que más os guste A vosotros Vale Pero viene Pero viene El cable Desde dentro Aunque a pesar De ser trenzado Pues no lo vais a poder Quitar con el USB Como el que tengo yo aquí Que este es de mi Razer Que va con un mini USB No se puede quitar Si no Tienes que tirar del teclado Propiamente dicho Ahora os voy a poner Una canción Ahí está ¿Eh? Fijáis Como hace la iluminación Con respecto a la música No voy a poner la música Porque si no me salta el copyright Y esto es una faena Vale Acabo de poner La canción Que quería poner La había puesto con audio Para que se escuchara A vosotros Pero Digo Voy a quitarlo Porque me va a saltar El puñetero copyright Entonces pues eso Para que veáis Como simula Como si fuera una especie Pues eso De ecualizador Igual que cuando lo tienes En el coche puesto En la radio O similar Lo que vienen siendo Los potenciómetros De una mesa de mezclas Pues ahí lo tienes Esa sería la configuración Que a mi por lo menos Más me gusta Pero bueno Que también hay más configuraciones En plan de conforme Tú vayas haciendo Las pulsaciones Y todo eso Voy a quitar la canción Y quiero que ahora Prestéis atención A como se escucha esto Voy a poner el micro Lo más cerca posible Ahí Creo que con esa demostración Si el micro La ha podido captar Como creo que La ha podido captar Suficiente Y ahora pues Vamos a ver Un poco la aplicación Esta es la aplicación Directamente La de Razer Y bueno Aquí debería de aparecer Mi ratón No entiendo Por qué no sale No sé Que habré cambiado Y bueno Es compatible Con el juego De Philips Podéis crear Macros A vuestro antojo Como queráis Añadirle cosillas Lo que vienen siendo Órdenes Siempre establecidas Con distintas teclas Ver dispositivos compatibles Bueno Lo típico Te metes en el teclado Puedes poner el modo juego Siempre activado Solo durante un juego Activarlo con una Personalización Como estándar Hyper safe Aquí igual Puedes configurar Las teclas Como te dé la gana Todas y cada una De ellas El tema de la iluminación Va a controlar Los brillos Luego las personalizaciones Según las aplicaciones Que tú quieras instalar Como Chroma Visualizer Fortnite Overwatch HTML5 Chroma SDK Aquí te vas a poder Descargar Pues un montón De aplicaciones Como veis Para Discord Para Twitch Para Mixer Un montón Un montón Un montón Un montón Juegos Aquí te dice Por ejemplo Juegos que hay Para el propio teclado Es curioso No quiere decir Que vayas a jugar Con las teclas Sino que vas a utilizar El teclado para jugar ¿Vale? Que quede claro Y los distintos perfiles Que tú aquí te puedes Descargar algunos perfiles Para que tenga Pues unas pequeñas Configuraciones Preestablecidas Es curioso todo esto Luego en el estudio Tú aquí ya puedes Hacer lo que te dé la gana En el estudio Aquí puedes configurarlo ¿Por qué no? Antes se me dejaba Se me dejaba meterme No entiendo por qué Una vez salgo loco Con el panel de control este De croma Salgo un poco loco Bueno Podéis hacer un montón De configuraciones También con cada tecla El Visualizer Que aquí es donde tengo Yo puesto Lo de la Lo de la música La vista previa A ver si le das ¿Veis? Eso es lo que aparecería Onda Rueda Estático Le podéis poner Un fondo Que sea de onda Y sale En el teclado Mira A ver si puedo Ponerlo Voy a quitar el navegador Ahí lo veis Pues lo que aparece En pantalla Es eso Es lo que diría chulo Esto lo podéis configurar Como queráis El juego Para Philips Las macros Así que esto sería Básicamente La aplicación Que esto sería Echarle un rato Un rato largo Un rato largo Para configurarlo Me he ido a Amazon Para que no penséis Que os he engañado Con el precio No, 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 no O sea Está en 89,90 Precio oficial De Amazon Y podéis elegir Más teclados El que os dé la gana ¿Vale? Hay un montón Ese me encantaría Ese también me encantaría Oh Híbrido Y recordad que es Híbrido Pensaba yo que estaban Más caros Pues no Y mi recomendación Es que vayáis siempre 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 A ver las valoraciones Que son muy importantes Y con esto yo creo que Como un vistazo Porque no quería verlo En una review En profundidad Porque ya os digo Yo soy sincero No entiendo muchas De estas cosas En toda su totalidad O sea No soy técnico en esto Ahora mismo Y no estoy muy puesto Tampoco Lo admito Soy un paquete Igual en los móviles Si estaba más puesto Pues ahora que me estoy poniendo Conto estas cosas Hasta que no me quite El óxido de encima Pues es normal Y me especialice un poquito Pero si quería que Con un vistazo rápido Viéramos Pues una de las posibilidades Que nos podemos encontrar En el mercado Con respecto A los tipos de teclados Que los tenemos Mecánicos Los tenemos de membranos Los tenemos híbridos Como en este caso Las personalizaciones Que se le pueden hacer Tanto visuales Como de accesos rápidos Y combinaciones de teclas rápidas Que es compatible Con determinados juegos Para que hagan unas cosas O hagan las otras No sé Chicos Que sepáis Que Razer Lo tenéis ahí Los precios Os pueden parecer exagerados Pero yo Recuerdo mentalmente Que he visto precios Más caros De los teclados de Razer En estos días Que lo he estado probando ¿Me ha gustado? Pues sinceramente sí Más que un teclado Que te puedas encontrar De 15€ Me encuentro súper cómodo Y sobre todo Teniendo el numérico Teniendo el numérico Yo soy feliz Entonces nada Que si os ha molado el vídeo Pues oye Le puedes dar un like Que no Pues puedes hacer lo que te dé la gana Espero tu comentario Y nos vemos en el próximo vídeo A ver si no me tiro dos meses Para hacer un vídeo Venga Bye 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 bye